Cuídate mucho mi hermano, de la que duermes, de la que duermes a tu lado. Cuídate mucho mi hermano, de la que duermes a tu lado. No le des mucha confianza, o acabarás derrotado. Y no hablo de tu amada esposa, ni tu esposo al expresarme. Digo la que no se sacia, hablo del cuerpo de carne. Que te dicen necesitas un amante, llévame de ti hasta la playa. Te morrían de afuera las pasiones, dejemos los temores que se vayan. Esto es lo que dice la carne, cuando ya se ha vuelto liberal. Pero dentro tuyo hay otro cuerpo que te dice no lo hagas. Y es el cuerpo espiritual. Cuídate mucho mi hermano, de la que duermes a tu lado. Ministros ricos en ciencia, por ella han sido acabados. Sin contar los tantos miles, que vagan por un desierto. Que aun cuando ya están dormidos, creen tener ojos abiertos. Ya no vivas de esa vida mentirosa, alabando a la princesa fantasía. Si no vienes prontamente y te arrepientes, pagarás terriblemente tu osadía. Cuídate mucho mi hermano, de la que duerme a tu lado. Porque esta quiere de todo, con relación al pecado. Quiere que seas fornicario, aun con tu mas insolente. Para que así con la muerte, mas rápido tu te encuentres. Ya no sigas por este sendero, que te lleva a los placeres de esta vida. Mira mi Jesús te está llamando, ven acá oveja perdida. Cuídate mucho mi hermano, de la que duerme a tu lado. No le des mucha confianza, o acabarás derrotado. O acabarás derrotado. O acabarás derrotado. Y cuídate mucho mi hermano.